El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo Cuando yo pulso la lira, me rindo siempre mi loba, no solo para Cuaipó, sino a toda la Guajira Cuando yo pulso la lira, me rindo siempre mi loba, no solo para Cuaipó, sino a toda la Guajira El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo El Mohan y sus canoas en noches de luna clara, enamora a Isla de Toa con su gran cacique Mara El Mohan y sus canoas en noches de luna clara, enamora a Isla de Toa con su gran cacique Mara El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo El Zulia tiene su origen en esta tierra del sol En su raza de aborigen y en su ancestro de español El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo Sinamaica y su laguna, sembrada de palacitos Tiene su rica fortuna en sus paisajes benditos Sinamaica y su laguna, sembrada de palacitos Tiene su rica fortuna en sus paisajes benditos El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo El Zulia no pierde nunca su gentilición y rumbo ni su manera de hablar Por eso jamás se trunca el perco relampa que arde el paro del catatumbo